QAnon es una teoría de conspiración de extrema derecha, refutada y desprestigiada, según la cual, oigan esto, una sociedad secreta que practica ritos satánicos, canibalistas y pedófilos, está detrás de una poderosa red de tráfico de menores y de un complot en contra del expresidente Donald Trump. A pesar de haber tenido su origen aquí en los Estados Unidos, QAnon se convirtió en un movimiento internacional que se expandió rápidamente en redes sociales, desinformando al público en general. Situación acentuada por el expresidente, quien según un análisis del Media Matters for America, amplificó los mensajes de QAnon en al menos 265 ocasiones a través de retweets o mencionando 152 cuentas de Twitter relacionadas a QAnon. En julio del 2020, Twitter bloqueó miles de cuentas afiliadas y Facebook hizo lo mismo unas semanas después. Esto llevó a los seguidores de esa causa a otras plataformas, desde donde intentaron influir en las elecciones presidenciales del año pasado. La docu-serie QAnon, The Search for Q, del realizador israelí Bayon Junam, hace una mirada incisiva a este polémico movimiento y busca a quienes se encuentran detrás de él. Esta pieza, que consta de tres partes, se encuentra disponible en el sitio ViceTV.com. Hace unos días hablé de manera virtual con el realizador. Aquí está esa charla. Vayan, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás tú, Alfonso? Bien. Muy intrigado con esta búsqueda que has iniciado y quiero saber cómo ha sido en términos de encontrar y encontrar información en el proceso. Sí, se siente como una madriguera de conejo que nunca termina, ¿sabes? Y muchas de las conversaciones que tenemos solo para dejar más preguntas. Y creo que al otro lado de esto, lo que es tan increíble es que esto es dar un paso atrás y darse cuenta de que así fue diseñado. ¿Sabes? Como cuando salió QAnon, era tan indignante y tan confuso para la gente. Pero para algunos fue bastante detonante, a favor o en contra. Y finalmente eso fue lo que lo hizo tan exitoso. Y una de las cosas que hace que la gente preste atención es que esta es la evidencia del poder de las redes sociales actualmente. Creo que en este movimiento virtual y viral podemos identificar quiénes somos en términos de comunicarnos entre nosotros. Háblame de ese aspecto. Sí, creo que por mucho tiempo Facebook ha sido una manera de conectarnos con amigos y familia, personas que estén lejos y abrió todas estas posibilidades que no teníamos antes. Con QAnon en Facebook, vimos que por la manera en que funcionan los algoritmos, las personas que seguían a QAnon repetían las cosas más indignantes u ofensivas. Terminarían siendo los más populares o los más compartidos o con más comentarios o con más intercambio o los más comentados. Y esa relación se volvió muy tóxica por lo que hemos visto. Leí hace un par de años un artículo muy especial que explicaba cómo Donald Trump decía cosas en sus plataformas como presidente, incluso si no eran verdaderas, pero con tanta convicción que alcanzaba a una audiencia masiva y un gran porcentaje de esa audiencia lo creería. Y creo que eso conecta directamente con lo que acabas de decir, porque estas son personas con las que hablaste. Les hiciste preguntas directas y te dieron respuestas que te dejan con la boca abierta porque no eran verdad. Y no hay manera de comprobarlas. Esas personas no las pueden probar. Cuando alguien se para frente a ti y te dice algo así, que sabes que no es verdad cómo reaccionas, porque esa es la verdad de esa persona. Sí, y eso fue lo que enfrentamos al hacer el documental también. ¿Cómo reaccionas? Lo que aprendí fue que había que reaccionar con paciencia y con un poco de sospecha también. Aprendí que empezar una conversación haciendo preguntas es una buena manera de empezar sin ser muy grosero al respecto. ¿Verdad? Es una reacción muy natural querer reírse en la cara de alguien o decir, oye, eso no es correcto, pero la verdad es que no va a cambiar la mente de nadie. Intentar usar la misma sospecha que los llevó a creer esas cosas podría ayudar a que no crean también. Esto es algo que nos hace reír, pero el tiempo es muy serio y creo que Cubanán puede ser peligroso, muy peligroso. ¿Cuál es el límite? ¿O no tiene límites en este punto? Sí, creo que tu audiencia puede ver eso también. Creo que debajo del marco amplio de la radicalización, ha habido varias campañas alrededor del mundo que han llevado a revoluciones, ¿sabes? Y han tenido resultados positivos o negativos, diferentes consecuencias. Cuando lo vi desde el punto de vista de, ya sabes, esto fue una insurrección, esto fue un grupo de personas que se creyeron una idea que finalmente no creo que reconocieran lo deshumanizante, ¿verdad? Y llevó a algunos a creer que había personas que importaban y otras que no. Y ahí es cuando es peligroso. Cuando hay una ideología que empieza diciendo, oye, tu vida no es tan buena porque hay un grupo de personas que lo está evitando. ¿Sabes? Hay ideas así, pero de repente, cuando se voltea y empiezas a ver que se basa en la raza, la religión, ¿sabes? Ese tipo de cosas que empiezan a alimentarse de esos prejuicios. Eso fue lo que hizo que QAnon fuera muy peligroso a la final. Y eso llevó al tipo de acciones que vimos en enero 6, donde estaban cazando personas. Y eso da miedo. Creo que nosotros como país, Estados Unidos, debería ser capaz de enfrentar cosas como QAnon, honestamente. Haciendo el trabajo de conectar con las personas de tu comunidad para entender por qué sucede y luego ayudar, ser parte de la solución, en vez de esperar que el Congreso lo solucione o que las redes sociales lo van a resolver. Estás diciendo algo muy importante aquí sobre la responsabilidad que todos tenemos como individuos y creo que esto puede hacer alguna diferencia o marcar alguna diferencia, pero muchas personas tienen miedo. Y bueno, porque, ¿qué tal si tú hablas con alguien así en persona y te ven como un lagarto y deciden matarte? Y es que hay personas convencidas de que los que están al frente suyo no son humanos. Entonces también puede ser una razón para empoderarse y decir, voy a contribuir, voy a hacer las preguntas, voy a confrontar a este individuo, pero al mismo tiempo da miedo, ¿no? Sí, da miedo. Creo que si hay alguien que haya visto los eventos del Nero 6 que no haya sentido miedo, no estaba prestando atención. Pero no podemos creer la idea de que somos tan diferentes que hasta una conversación sea imposible. Porque ese es el primer paso para que las cosas se pongan violentas. Así se pusieron en algunas partes, sin considerar eso. Pero quiero explicarle a la gente que este momento requiere de valentía, requiere de conversaciones incómodas. Y ese es el trabajo realmente patriota actualmente, ¿sabes? Esa es la contribución que debe considerarse patriota. Ese es un mensaje profundo e importante. Muchas gracias por tu tiempo, Bayan. Espero hablar contigo de nuevo. Tú también. Fue maravilloso. Que sea más a menudo. Cuídate. Gracias, tú también. Chao. QAnon, satanic rituals. Drinking children's blood, adrenal chrome. ¿De dónde vinieron? QAnon es la única gran información.